Asistió a la Suprema Corte de Justicia como testigo de honor en el informe que rindió el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La información la tiene nuestro compañero Luis Orduña. El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir el informe anal de esta instancia. Ante el mandatario Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de este organismo, dijo que la demanda de justicia no puede detenerse. Añadió también que hace cuatro años la Corte recibía cerca de mil casos anualmente, cifra que hasta el sol de hoy se multiplicó casi 16 veces. El funcionario añadió que 37 salas de justicia penal del sistema acusatorio están funcionando. Aguilar Morales dijo que dentro de la organización luchan contra la corrupción, por lo que se han sancionado a 11 magistrados de circuito, 14 jueces de distrito y se han destituido a dos más. Al evento acudieron el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio y el procurador general de la República Raúl Cervantes. Informo para El Punto Crítico, Luis Orduña. Bueno, pues ahí ya rinden informe que normalmente se hace de esa manera, rinden informe en el Poder Judicial, asiste como testigos el presidente de la República y obviamente el presidente del Congreso de la Unión o de la Cámara de Diputados y Senadores que no se dio en esta ocasión.